El Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad es una opción para que las personas accedan de forma virtual a becas en varios campos. Para esta iniciativa se tomó en cuenta a Pérez Ledón. La beca consiste en un beneficio en especie. El costo del curso será cubierto por el MISID y la persona participante firmará un contrato de beca mediante el cual se compromete a concluir y aprobar la capacitación y certificación. Ahorita tenemos una gran oportunidad. El CINDE y el MISID lograron a través de un préstamo con el BID unos recursos para capacitar e innovar en recursos humanos. Esto se iba a dar de modo presencial, se estructuró para el 2020, se iba a iniciar ahora en abril, pero por los temas de todos conocidos se tuvo que replantear y ahora va a ser virtual. Entonces esto viene a través de un estudio de CINDE de las necesidades de formación de recursos humanos con las empresas ya instaladas en el país y con las que tienen interés en venir acá. Por el momento, las personas interesadas en aplicar a una beca de estas pueden seguir la página del proyecto en Facebook como Becas PIN, donde podrá estar atento de las publicaciones y registrar su correo electrónico. Los correos registrados recibirán información desde el correo becasmicid.org como medio oficial con el programa para enviar las actualizaciones sobre la capacitación y certificaciones aprobadas conforme estas estén disponibles, atendiendo los lineamientos de las autoridades de salud ante el COVID-19. Los cursos se desarrollarán de forma virtual para que las personas puedan capacitarse desde sus casas, cumpliendo con los horarios y pruebas de los distintos cursos. El proceso es bastante sencillo, con los links que ustedes van a ver ahora, nada más se ingresa y aplican y ahí van a estar lo que les interese, va a haber ciberseguridad, análisis de información, manejo de bases de datos, industria 4.0, etc. Entonces, de acuerdo a cada uno de las personas que quieran aplicar y de acuerdo al perfil tendremos la posibilidad de accesar a una base de datos. Se esperaría que un buen porcentaje de estas becas se puedan colocar fuera del área metropolitana, como por ejemplo el Valle del General. Se estima que fuera del gran área metropolitana queremos colocar un 40% de las becas, que son más de 500 de las que están disponibles, con un costo de hasta 15 mil dólares. También hay campamentos y hay capacitadores locales e internacionales también. Entonces hay una diversidad muy interesante y lo importante acá es que la beca puede ser hasta del 100%, no se necesita ningún tipo de discriminación, digámoslo así, de clase social, puede aplicar cualquier persona. El PIN tiene como objetivo contribuir al crecimiento de la productividad mediante el apoyo a las actividades de innovación del sector productivo y la formación de capital humano avanzando en áreas estratégicas del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Si tiene que tener ahí el perfil, ingeniería, matemáticas, pero también hay temas de gente que pudo salir de colegios técnicos, egresados de universidades o que estén estudiando, podemos aplicar. Entonces la idea es difundirlo, don Johan, y que pueda llegar a la mayor cantidad de gente en nuestro cantón, en nuestra región, para poder capacitarnos y cuando ya venga una empresa a instalarse y ya tengamos recursos humanos aquí preparados. Para conocer más del programa, se invita a las personas interesadas a seguir la página